Resumen de noticias CNC Provinciales. Después de casi una década, Canal 9 reanudó transmisión con Antinaco para mejorar las transmisiones y garantizar el acceso a la información y a los contenidos televisivos. El gobierno prepara protocolos de cuidado para las fiestas. Estamos definiendo con el COE, Salud y Mesa de Expertos, los límites de los permitidos para las fiestas, dijo Armando Molina. Carlos Menem continúa internado por una infección urinaria. El exmandatario está alojado en el sanatorio de Los Arcos. Es su tercera internación en el año. YPF aumentó 4,5% promedio el precio de sus combustibles. La suba, risca desde este miércoles, es la quinta suba del año. Avanza obra de cloacas para 4.000 usuarios de la quebrada. Este fue el resumen de noticias CNC Provinciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!